Y este es el sonido del nuevo Dacia Duster El 1.2 TCE de 125 caballos arrancando Si, ya he tenido ocasión de ir a verlo y probarlo un poco Y así que estoy en disposición de daros mis primeras impresiones sobre el vehículo Fue un poco improvisada la prueba porque yo fui al concesionario para hacer una consulta Y luego, bueno, pues estaba el comercial, uno que conozco, y me atendió Y me dijo que tenía uno para probar y dije, bueno, pues vamos a dar una pequeña vuelta Ahora que ya mi pie empieza a funcionar un poco, pues una pequeña vueltecita por ahí alrededor Sí que podía hacer También tengo un presupuesto que me hizo para comparar un poco el precio Con el otro que os había dado anteriormente De otro concesionario, que es de la competencia Y así tenéis un poco más de información Como había dicho en el anterior vídeo, los precios en España oscilan bastante según qué comunidades Es muy habitual que en la zona sur os pasen presupuestos por encima de los configuradores de la página web Y tirando aquí hacia el norte, los configuradores están marcando mayores precios que los que te ofrecen en el concesionario Así que pedí otro para que veáis un poco las diferencias con respecto al primero que os di Ya os anticipo que no hay mucha, pero sí que hay un par de detalles interesantes Con respecto al coche Hay que reconocer que el salto cualitativo en cuanto a la calidad percibida dentro del vehículo es muy grande Externamente, cuando estás delante del coche, llama la atención Las fotos no le hacen justicia Hay que decirlo que no, no le hacen justicia Y una vez que lo tienes delante y ya puesto en la calle y lo ves allí El limpito, brillante como estaba Es un coche que llama la atención La primera sensación que tienes es de que es mucho más grande que el antiguo Y luego no, en realidad que son dos centímetros según me dijo el comercial Que es nada, lo que abulta un poco más las defensas Y luego internamente no se percibe que sea más grande Sí que tienes una mayor sensación de amplitud visual Porque, como os había comentado en otros vídeos Lo que es el pilar A está adelantado unos 10 centímetros con respecto a la anterior generación Y eso te da un poco más de sensación de libertad frente al cristal Luego después, en cuanto a la habitabilidad interna Sí que se ha ganado algo Porque los nuevos diseños permiten un mayor aprovechamiento del espacio Ahora os iré comentando cosas con un poco más de detenimiento Primero en cuanto a la calidad El interior es todo de plástico duro A excepción de la versión Prestige Que tiene unos acabados en piel en las puertas Que es piel bovina Y entonces le da un pequeño toque ahí de confortable En la zona de apoyar los brazos El resto de todos salpicaderos de plástico duro Aunque esta vez han utilizado un granulado distinto Una apariencia algo más refinada Que aunque sea también plástico duro Como se estaba utilizando en el Sandero O como utilizaba la anterior generación del Duster La calidad percibida es mejor Hay que recordar que otros vehículos también utilizan plásticos duros Como puede ser incluso el nuevo Volkswagen T-Roc Es 100% plástico duro Pero lógicamente al hacerles unos ciertos acabados Unos remates de una forma determinada La calidad percibida es mayor Y eso es lo que ha sucedido aquí con este Duster Que la calidad percibida con respecto a la anterior generación Es mucho más grande Es mucho mayor El salto es de verdad El salto es inmenso Hay que recordar Que ya el Dacia Sandero actual Ya tenía una mucha mejor calidad De la que tenía el Duster Anterior Porque el Duster anterior partía de la primera generación del Sandero Y la versión que teníamos hasta hace unos meses Era todavía la primera La que era originaria del primer Sandero Con algunas actualizaciones Y algunos refritos Como digo yo En el diseño interior Pero seguía partiendo de la base De esa antigua versión inicial del Sandero Entonces ya había algo Ya estaba un poco por debajo Con respecto al resto de la gama También hay que decir Para la gente que critica a veces la marca Que yo tengo otro vídeo En el que os pongo después el enlace en la descripción Comparo las calidades entre versiones Entre un Sandero base y un Laureate Y hay unas diferencias bastante importantes En algunos acabados Entonces en este caso El que yo probé de Duster Era un Prestige Que era el máximo Y además era una versión Que estaba equipada con todo Que es como la que he configurado Y la verdad es que la sensación Es muy agradable dentro del coche Otro detalle que se nota muy mejorado Y ese sí que era urgente mejorarlo Es la insonorización Según me comentó el comercial En los cursos que les dan a ellos de formación Hay una reducción de en torno al 50% Del ruido percibido exterior E interior Desde el nuevo modelo Eso es una reducción muy grande Y se constata Nada más entrar en el vehículo Cuando ya empiezas a circular con él En este caso era un motor gasolina Es que no te enteras Que está el motor arrancado Es verdad que se nota mucho Esa diferencia con respecto al anterior Que tenía un zumbido constante de fondo También recordar que la insonorización Del Duster anterior Era inferior a la que tiene el Sandero Por ejemplo Entonces bueno Los que vengáis de un Sandero A lo mejor probáis este Duster Y no notáis tanto salto Pero claro Los que venís de probar a lo mejor O de conocer el anterior Duster A probar este Os va a parecer un abismo En cuanto a la ergonomía La posición de los mandos La diferencia es abismal Como os estaba diciendo El anterior Duster No dejaba de ser una actualización De una actualización De una actualización De la primera generación Que derivaba del primer Sandero Entonces estamos partiendo De una base Que no estaba preparada Ni para albergar navegador Ni para albergar los mandos En los elevalunas En las puertas Ni para nada Así que estaba todo Como puesto un poco así A lo protésico Ahora está todo muy bien situado Como estáis viendo en las imágenes Queda todo muy al alcance De las manos Los mandos Los botones Está todo muy intuitivo Realmente La única percepción Que tienes así de primeras Es que la pantalla Está un poco baja Pero luego una vez Que te sitúas Y empiezas a conducir Te das cuenta De que en general El salpicadero es muy alto Y la pantalla queda En buena posición Yo mido 1,86m Tengo una buena estatura Y la pantalla me queda bien Es decir Estuve consultándola Un poquitín en la prueba Y para nada Me ha resultado incómoda Ni que tenga que apartar Mucho la vista Entonces Bastante bien resuelto En ese aspecto El tema de la ergonomía Por parte de la marca Han partido de cero En ese aspecto También se nota Que han cogido un lienzo en blanco Y todos los mandos Está todo mucho mejor posicionado Ante los mandos Del climatizador Estaban muy abajo Incluso algunos botones Ni siquiera se veían Ahora está todo bien a la vista Los mandos del climatizador Se ven muy bien Todo muy bien indicado Con serigrafías muy grandes Que te permiten además Sin apenas apartar la vista Poder regularlo todo cómodamente Los aireadores Las toberas de aire Me llamaron mucho la atención El que tenga tres en el centro Y una a cada lado Porque Jolines Realmente Cuando pones el climatizador O pones la calefacción Buah El chorrazo de aire que echa Es impresionante Entonces Muy buen dato ese también Que en las zonas de mucho calor Lo va a agradecer la gente Cuando tenga que poner El aire a funcionar Después de estar el coche al sol Porque se va a agradecer Esa capacidad que tiene ahora Tan bestia de enfriar O de calentar el coche En cuanto a los asientos Yo creo que merecen Una mención especial Los asientos Los han mejorado Mucho Muchísimo La banqueta es más Lo que es la banqueta Es un poco más larga Con lo cual recoge mejor Las piernas Los respaldos Ya tienen una forma Mucho más anatómica Más deportiva Con unas sujeciones laterales Mucho más grandes Que te sujetan muy bien Han empleado Han combinado Distintos tipos de telas Para dar un aspecto Más deportivo Y con una sensación Más confortable A la hora de sentarte Luego también La sujeción A nivel de los hombros Es mejor En general Han mejorado mucho También tienen una mejor firmeza Estás como mejor asentado Hablándola así Maletal Estás mejor sentado Luego Desde esa posición Tenemos el mando Del 4x4 Que está En una posición Un poco más natural De la que tenía La antigua versión Ahí puesto Abajo Donde la palanca De cambios Que molestaba La nueva caja De cambios Funciona muy bien Es derivada De la que está Utilizando La Renault Lesténic Y Entra muy suave Las marchas A pesar de que La unidad que probé Tenía 100 kilómetros Entraba todo muy suave Me gustó también El tacto De los pedales A mí nunca me han gustado Los pedales Excesivamente blandos Y en estos Tienes un tacto Muy agradable Para ahora de controlar El vehículo También ha sido Una mejora Muy buena En ese aspecto También hay que aplaudir Luego los puntos negativos Los puntos negativos A ver Uno de los puntos negativos Para mí Es quizá Las plazas traseras Yo mido un 86 Y poniendo el asiento Para mi posición A ver Entro atrás Pero muy justito Un poco justo Es verdad Que en el asiento Le han añadido Una forma Como más cóncava En la parte posterior Para ganar algo de espacio En las rodillas Y de no ser por eso Es que directamente No entrabas Pero bueno Es un poco justo Ahí quizá Hombre Hay que reconocer Que claro La plataforma La distancia entre ejes Todo es igual A la generación anterior Entonces claro Ahí estás un poco Más limitado A la hora de ganar espacio La altura libre Al techo es buena Eso sí En ninguno de los asientos He tenido el más mínimo problema Me queda a distancia El techo Pero yo que tengo Un poco la pata larga Sí que me vi un poco Apretadito atrás Un poquito justito Tampoco pasa nada Yo estoy un poco patilargo Y tengo también la manía De conducir con el asiento Muy echado hacia atrás Entonces claro Yo cierro mucho El espacio atrás Pero bueno Es quizá Uno de los pequeños problemas Que te puedes encontrar Con el vehículo En cuanto al equipamiento Pues bueno Ha ganado muchas cosas Tenemos el sensor Del ángulo muerto El medianapa Añade un par de funciones más El tema del 4x4 Tenemos la cámara de 360 Que por cierto Funciona muy bien Las luces diurnas Le dan un toque Así muy moderno al coche Además Estas que tiene Esas tiras de LED Que están muy bien En general Todo está Muy mejorado Con respecto A la generación anterior Además El climatizador Que bueno Resulta muy cómodo Y sobre todo En un coche destinado A viajar con muchas personas Que quizá Es más cómodo De mantener la temperatura Con un climatizador Que no utilizando El aire acondicionado Convencional Luego el maletero Es igual que el De la generación anterior Quizá las formas Son algo más regulares Con lo cual Es algo más aprovechable La versión 4x4 Pierde un poquito De maletero Aunque no es mucho Y bueno En definitiva El salto de calidad Es grande Sobre todo Teniendo en cuenta Que mantiene los precios De la generación anterior Entonces claro Te están dando mucho más Por el mismo precio Y si cabe Podríamos decir Que este nuevo Duster Es más barato todavía Que el anterior Porque lo que os digo Están dando más equipamiento Por menos Ahora hablando Del precio Que fue lo que A mí me Me llamó la atención Este presupuesto Que tengo aquí Es el que os había enseñado En el anterior vídeo Que eran 17.588 Que eran aproximadamente Unos 1.100 1.200 euros menos De lo que salía En el configurador Aquí teníamos Todo el equipamiento Que habíamos añadido Que es el Prestige Que es el tope de gama Con el gasolina De 125 Y tracción A las cuatro ruedas Y le añadíamos La rueda de repuesto La tarjeta manos libres Y la cámara multivisión Es decir Le poníamos Todos los extras Que puedes meterle al coche Y nos salía En este concesionario 17.588 En el otro Ya os adelantaba Lo que pasa es que No había pedido presupuestos Pero ya os adelantaba Que los precios No distaban mucho Entre concesionarios Dentro de la misma Comunidad autónoma Así que me fui a este otro Y pedí también Un presupuesto Y en este Me lo mejoran un poco Incluso Sin yo haber dicho Nada del otro Me dan un precio De 17.400 euros Exactamente el mismo vehículo Como veis Está exactamente configurado Las mismas cosas Todo está igual Solo que en este Nos regalan también El protector del maletero Que no sé cuánto vale Pero bueno Para valerte Casi 200 euros Tranquilamente Así que 17.400 euros Que ya sería Pues bueno Un piquito más Con respecto Al anterior El precio Me parece tremendo Yo os digo Y os invito A que me pongáis Los precios Que os están dando En vuestras comunidades Porque quiero hacer un vídeo En el que unifiquemos Un poco los precios A nivel nacional Para hacer una comparativa Por comunidades A ver quiénes son Las que ofrecen Mayores descuentos Ya sabéis que En esto de los precios Hay mucho juego Y hay mucho Que depende del comercial También depende un poco De la política De cada De cada concesión Para que os hagáis Así un poco La idea por encima Una de las cosas Que tiene Dacia Es que El margen de beneficio Que reporta Es menor que un Renault Esa es una de las estrategias Que Dacia seguía Bueno Que más bien Renault Seguía para ajustar Más los precios De Dacia Así que En algunas comunidades En algunos sitios Pues digamos que Tiran un poco Al alza los precios Para sacarse ellos Un mayor rendimiento Por la venta De cada coche Así que Eso es una cosa Que tenéis que valorar Que como os decía Tened en cuenta Que este son Unos 1400 euros Menos Del configurador Y en algunos De los que me estáis pasando Os están dando Incluso 1000 euros Más que los configuradores Eso haría una diferencia A lo mejor Entre comunidades De 2400 euros Yo sinceramente Aunque sea de Cádiz Si a mí me dicen Que en Asturias En Cantabria O en Galicia Me cuesta 2400 euros Menos Yo suba por él Allí Vamos Del tirón Entonces Bueno Para que lo veáis Lo valoréis En definitiva A ver si un poco más adelante Ya tengo la ocasión De hacer una prueba de conducción Ya más decente Con todas las cámaras Y tal Para que se vea bien el coche Pero bueno Quería daros estas primeras impresiones Que la verdad Me lleva una grata sorpresa Y yo reconozco Que el Duster Es un modelo de Dacia Que yo le tenía un poco de tirria Precisamente por eso Porque era un modelo Un poco Pues Que arrastraba Una cierta vejez Ya de nacimiento Pero claro En este modelo Hay que reconocer Que las cosas están Mucho mejor Bueno Os mantendré informado Y si tengo alguna cosilla más Os la comento Un saludo ¡Suscríbete al canal!